Bienvenido Carlos Páez, bienvenido. ¿Cómo estás Oscar? Qué gusto verte. Para mí, para mí. La vida me ha dado la posibilidad de entrevistarte, no sé, diez veces. Sí. A vos y a otros de los sobrevivientes de la Corrillería de los Andes, por supuesto. El último fue Gustavo... Sí, hace como un año, ¿no? Un año, que me impresionó, me impresionó. Porque le pregunté cosas que no le había preguntado nunca a ninguno de ustedes. Bueno. ¿Por qué esta grieta que das vos? Das conferencias permanentemente en el mundo, has dado conferencias para... Para Algor, para Gorbachov, para, qué sé yo, para Colombia, cuando jugaba contra Perú. Digo, es mi profesión, ¿viste? Sí, claro. Es mi profesión y bueno, no tiene nada que ver con la política. Mirá, te voy a hacer un cuento divertido, para que veas cómo fui criado, porque también es así. Una vez a papá le preguntó, le dijo, Carlos, vos que sos comunista, izquierdista, derechista, socialista. Y papá le contestó, yo soy ciclista, porque me gusta ver a la sociedad desde la altura de la bicicleta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que papá era un tipo que era apolítico y que se vinculaba con todos por igual. Batió el récord en el velorio de presidentes, fueron los cinco presidentes. Después la calle, Valle, Tabaré Vázquez, Mujica y me falta... El Alzheimer también juega al partido. No era lo que me faltaba. El otro... Sanguinetti. Sanguinetti. Julio. Entonces yo fui criado de esa manera y me parece razonable. Esto no me vincula a nada político. Yo estoy hablando de la historia de los Andes, que hoy por hoy además está más vigente que nunca, porque hoy se estrena la película en Netflix y está nominada al Oscar, fíjate, para Uruguay. Una película nominada al Oscar. Tiene varias nominaciones. Tiene 13 nominaciones a Goya, una de Globo de Oro. La película más vista, el premio del público en San Sebastián. O sea, es una bestia de película. Es una bestia. Digo, y aparte con una producción monumental, en la cual tuve el orgullo de actuar representando a mi padre. Digo, porque Bayona, que ha hecho películas como Lo Imposible, Jurassic World, El Señor de los Anillos, mirá qué currículum. Sí, sí. Tiene ese obseso por las cosas iguales. Yo vi parte de la filmación en Garrasco, en Vibló, en esquina de Vibló. Vibló, sí. Que salían autos como para ir al aeropuerto, para ir a tomar el avión e irse. Exactamente. Bueno, a mí me hizo... Ya esa escena me conmovió, claro. Me hizo adelgazar 17 kilos, que me vieron... Después me los metí todos, pero bueno, esa es la parte. Este, bueno, tuve tres días peinándome como papá. O sea, me peinaron... Digo, entonces, pero tuve que dar la lista de sobrevivir. Me peleé mucho con el director, porque claro, el director es fanático de la historia nuestra. Pero por otro lado, yo era un funcionario, era un actor, tenía que ser de actor. Le repetimos nueve veces, me puso hasta una luna para que me emocionara. Pero en fin, te quiero decir que en este momento que se está hablando... Aparte es una historia de unidad. Sí, sí, claro. Totalmente de unidad. Cuando el otro día lo dije, lo de Netflix, les encantó lo de... Tenemos problemas entre los ucranianos y los rusos. Sí. Los palestinos y los israelíes. Y todo, y nuestra historia está tomada desde el lado de la unidad, de la unidad del grupo. Es más, el quien relata, no quiero spoilear nada, pero el quien relata la historia es alguien que muere. O sea, que le da voz a los muertos, cosa que no había pasado. Sí, está. Y que eso es una maravilla, digo, y que la vaya a ver, que lleve pañuelos porque... No, yo la primera que hicieron que es Viven, me acuerdo, ¿te acordás de Viven? Sí, sí, sí. Lloré. Cuando aparece el helicóptero con los escarpines, lloré como... Bueno, 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 ahora vas a hacer... Porque yo las seis veces que la vi, clausuramos Venecia, el Festival de Venecia, fíjate vos, las seis, doce minutos de pie parados aplaudiendo, digo, una cosa monumental. Y bueno, y llega esta noticia que yo la verdad que no le doy la más mínima trascendencia. No evalué absolutamente nada, yo vivo en Canelones, Yamandú, Orsi es intendente de Canelones, digo... Y es buena gente, aunque sea el frente, tiene que ver, claro. Muy buena gente. Sí, sí, lo entrevisté, lo entrevisté. Yo le tengo un enorme cariño, ha estado mi cumpleaños, digo, no te voy a decir que soy íntimo amigo de él, pero digo, pero tengo un intercambio natural de uruguayos, porque somos orientales. Que eso es lo que tenemos los uruguayos, que tenemos esa cosa, pero siempre están los gentes. Pero parte uno cuando da una conferencia no pregunta al público de qué partido sos, qué ideología tenés, no. No. No, a mí vos elegiste una mina de una inmobiliaria. Y bueno, sí, me llamó una de una inmobiliaria, no, Carlitos, te tenés que bajar, te están agribillando. Le digo, pero es una cosa, si vos tenés una casa para vender, ¿vas a elegir a quién se la vendés? No. ¿O un médico va a elegir el partido político a quien tiene que atender? No. O lo que sea, yo voy a contar la historia de los Andes, que es una historia maravillosa de dignidad, de lucha, de amistad, de solidaridad y de esperanza. Sí. De esperanza. Y bueno, pero se arman líos por cualquier cosa. Bueno, yo le dije a Gustavo Cebrino que ustedes son producto de un milagro. Y insisto, él me dijo, no es tan así, yo dije así, yo creo en Dios. Y Dios eligió, Dios elige, dónde nacés, cómo nacés, hijos de Madelon y de Carlos. Sí, siempre me quedó el cariño que le tenía esa mamá. No, la amaba, tu madre la amaba, comía en la chacra con nosotros una vez por semana. Con Balut, sí. Con tus hermanas. Sí. Este, digo, es un milagro, injusto tal vez, porque no sobrevivieron todos. Bueno, Sartre decía, Dios no juega los dados con la humanidad. Es decir, no es que tire el cubilete a ver qué pasa. No, no, está todo previsto, porque yo creo en Dios. Digo, ¿lo ves así como un milagro todavía? No, lo veo como que los tiempos de Dios son exactos. Digo, Dios es parte de esta historia. Sí, claro. Y a mí me encantaba el titular del Mercurio en Chile que decía, sí, Dios era el copiloto. Sí. Y bueno, fue parte de la historia, nos dio las herramientas para salir, porque como, es más, en esta película se refleja una frase mía que dice, mirá que solo rezando de acá no salimos. No, no. Había que poner acción. Y bueno, es un poco de lo que se trata, ¿viste? Es una historia humana, digo, de chicos de 18 años que no sabíamos nada. Yo, de Mocacines, 70 días de Mocacines. El otro día uno de los sobrevivientes dice, che, Carlitos, pero me parece un poco larga la película. Más largo fueron los 70 días. Sí, sí, claro. Solo dos horas veinte. Pero bueno, estamos en un momento que la película muestra unidad, muestra solidaridad. Creo que al mundo le viene bien. Es la película que está trascendiendo por todos lados. En un mundo raro. Sí. En un mundo raro. Sí. En un mundo muy raro, pero creo que de alguna manera yo no soy de dar mensajes ni consejos, pero la historia en sí es un mensaje y es un consejo. El otro día una persona muy querida mía me dijo, Carlitos, qué suerte que tuviste de tener un Bayona en tu vida. Porque tener un director como J. Bayona es lo mejor que nos pasó. Fíjate que nosotros le dimos una confianza total. Nunca le discutimos, nunca miramos el guión. Solamente vi una escena de un minuto un día. Yo me iba a México a dar una conferencia. Me dice, Carlitos, te voy a mostrar un minuto de la película. Y me la mostró y me dice, ¿y? Digo, sos un hijo de puta. Porque me llevó al lugar de los Andes. Me llevó, o sea, vos vivís la historia que nosotros vivimos. Nando lo dijo. El otro día ahora van a saber lo que nosotros vivimos. Sin duda. Gustavo vuelve de vez en cuando al lugar donde estuvieron. Sí, yo también. ¿Volvés? Sí. ¿Qué te pasa? He vuelto tres veces. Yo tengo un mecanismo para funcionar que es el sentido del humor. Siempre fue lo que más marcó en la película y también ayuda a los otros. Las primeras dos veces que fui, primero fuimos once sobrevivientes. Y no sabés lo que los hice reír en todo eso porque es mi mecanismo de defensa. Después fui con Discovery Channel y la tercera vez volví hace cuatro o cinco años con mi familia, con mis dos hijos, cuatro nietos y como cien personas más. Y ahí el mecanismo del humor yo no lo podía ejercer, yo no podía hacer el payaso. Vos no sabés lo mal que me la pasé. Porque yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque se respira mucho sufrimiento en mi lugar. Sí, ¿no? Sí, mucho sufrimiento, digo. Pero bueno, era algo que tenía que hacer, era algo que la familia quería, era algo que me parece que está bueno volver, volver a esa, el back to basics, volver a los orígenes, ¿viste? Sí, claro. Y esta película, bueno, esta película nos hace, porque uno empieza a contar la historia, empieza a dar la conferencia y empiezas a minimizar muchas cosas, pero esta película te lleva a la realidad. Digo, esto es realmente, es desgarradora, como dijo Variety. La estrenaron hoy a las cinco de la mañana. Sí, digo, todavía en algún cine la están dando y recomiendo que si la puedan ver en cine, aprovechen después que la vean en Netflix. No, yo termino acá, tengo un almuerzo y me voy a casa y voy a ver la película. Estoy ansioso por verla, en verdad. A mí siempre me gustó la historia, lloré mucho con la historia de ustedes, porque conocía mucho de ustedes, sanando a varios. Creo que nunca te lo pregunté. Después Plumerillo, papá, Madelón que nunca se entregó, Madelón que me decía a mí, comiendo de una chacra, que cuando le preguntaba por qué estaba segura de que estaba vivo, decía, no, nunca me entregué, para mí Carlitos estaba vivo, digo, la primera noche en tu casa en Montevideo, solo, solito, antes de dormir, ¿qué te pasaba? ¿Sabes qué pasa? Que ya no tuve ninguna primera, tuve todas las noches rodeado, eran todos los periodistas de la época, o sea que volvimos saliendo como gente normal y volvimos como celebrities, famosos, que todos los presidentes te quieren conocer, el Papa te quiere conocer. Entonces vivimos una irrealidad, esos ocho primeros días, diez días, fueron... ¿Te hizo bien o te hizo mal? Mirá, a mí, honestamente, la historia de los Andes, si vos me decís si yo me tomaría ese avión de vuelta, yo te digo que sí, con la excepción de que los que murieron. Sí, sí. Porque a mí me hizo bien, yo era un malcriado, un consentido, hijo de Carlos Pérez Vilaró, que quería hacer su carrera artística, y a mí me di cuenta que podía ser un tipo útil, fíjate vos qué poca cosa. Entonces para mí fue un renacer como individuo, que podía aportar, que podía ser útil y hacer cosas positivas. Hice un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de mi vida, porque fue mi aporte para la caminata de Nando, esa caminata descomunal de Nando y Roberto, que fue una cosa de locos, que por cierto está muy bien filmada en la película. La primera vez que ves la película, ya terminada en un festival, creo que fue. No, la primera vez fue acá en Montevideo. Ah, en Montevideo. ¿Qué te pasó? Quedé 10 días de cama. ¿Eh? 10 días de cama. ¡Oh! Me fui ahí a una clínica que se llama Live acá, curiosamente con el nombre de la película nuestra de acá. Sí, sí. Me fui porque quedé de cama porque me llevó al lugar, viste que uno va defendiéndose de muchas cosas que le pasan, y me llevó al lugar y quedé realmente de cama, de cama. Te repregunto, toda esa trascendencia posterior, que el Papa te quería conocer, o los quería conocer, el Presidente, o los precedentes, viajes, ¿te hizo bien o te hizo mal? Esa trascendencia. No, yo creo que me hizo bien. Mira, tengo cosas, tengo conferencias, el otro día me preguntaban qué conferencias, una de las conferencias que yo más destaco, es una que hice a beneficio de Lela, a beneficio de la fundación de Esteban Bullrich en Buenos Aires, que fueron 3.500 personas, maravillosa conferencia, maravillosa. El otro día me manda Esteban la foto de que fue a ver la película, porque él vive la incertidumbre que vivíamos nosotros. Sí, claro. Y con la esperanza que teníamos nosotros, porque él vive con una fe y una esperanza, que es una cosa a destacar. Estamos hablando de Esteban Bullrich, ¿eh? Sí, destaco, yo me acuerdo que le escribí una carta, yo no lo conocía, cuando él se retiró del Senado, con un discurso maravilloso, y yo dije, mirá, yo tengo, Esteban, me tocó vivir aquella historia de los Andes, y tengo colmada la capacidad de asombro. Bueno, tus palabras me hicieron emocionar, y ahora, emocionada hasta las lágrimas, porque fue, es un tipo, bueno, para mí es un grande de verdad, digo. Sin duda, sin duda, y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Y la pelea, y la pelea todos los días. Y bueno, y sí, y bueno, nuestra historia es una historia de lucha de todos los días. Sí, sí, claro. Decía Canenza que nuestro libro, el primer libro debió haberse llamado Tal vez Mañana, porque nosotros hacíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Sí. Y es así, digo, nunca nos quedamos quietos, nunca quedamos rezando solamente. No, no. Después de tantos años, de haber pasado hambre, hambre, concretamente hambre. Alguno me dijo que le dolía, cuando tenés mucha hambre te duele la panza. Te duele la panza. ¿Qué es la comida para vos hoy? Ojalá que fuera menos importante. Digo, para mí es un trámite la comida, pero es un trámite, a veces lo hago largo. Sí, sí. Es un trámite. Lo hago largo. El otro día estaba con mi personal trainer en México. Digo, este es mi personal trainer. Me dice, no será tu cocinero. Este, la comida no... Por supuesto que es algo... Después de 10 días de no comer nada, cuando te duele el estómago y sabés de que si no comés te morís, y sabés de que no te buscan más, empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible que es la de alimentarte de tus compañeros muertos. No hay otra chance. Hace 70... Las tengo medidas, ¿eh? 70 conferencias que yo hago la pregunta al revés. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca nadie levantó la mano. No. Nunca. Porque si vos querés vivir, querés continuar... Nosotros, yo no peleaba por Hollywood, Netflix, el negro González Oro. Yo no peleaba por fama, no peleaba por nada. Peleamos para volver a mi casa con mi mamá, con mi papá y con mi perro. Esa era la lucha. Sencilla. Y para que eso pase, hubo que tomar decisiones. Y las tomo y las volvería a tomar. Quizás no espero 10 días, ¿eh? Porque no es el gran tema de la historia. No, no, no. Es el tema que te habilita a hablar de lo que es la solidaridad, lo que es la amistad, lo que es la lucha, lo que es el ser humano, las capacidades que tenemos escondidas. Sí, sí. Y bueno, es de eso lo que hablo. No hablo de política. Sí. Hoy, sano, entero, recuperado, das conferencias por todo el mundo, ¿qué es la muerte para vos? Ah, qué pregunta, qué pregunta. Este, le tengo mucha bronca a la muerte. ¿Ah, sí? Sí, le tengo rabia. Sí, porque todavía tengo cosas para hacer y la muerte te corta el camino. Entonces creo que la palabra es le tengo bronca, le tengo bronca. ¿Hay algo más o no? Este, como decía papá. De otro lado, digo. Como decía papá, estoy viajando hacia la interrogante. Claro. Y él contestaba. A mí China, sorrilla, me contestó. Le dije si tenía miedo a los 80 años. Amaba a China. Amaba a China. Sí, y yo. Le digo, Chinita, a tu edad se tiene miedo a la muerte, me dijo Negrito, para que lo entiendas, a mi edad se cambia el miedo por la curiosidad. Sí. Fue la mejor definición que escuché en mi vida. Pero es verdad. Sí. Es verdad. Claro. Tengo una curiosidad, tuve, de hecho, hace dos años tuve un tumor debajo de la lengua, que ahí, viste que, sobre todo en nuestra época, el cáncer ya era mortal. Yo ahí dije, me acuerdo que le pregunté al médico, le decime, y acá me muero. Vos no me podés hacer esa pregunta, me dice. Claro. Me dice, corta. Pero bueno, yo qué sé, la muerte, mi terapeuta me dice el otro día, ¿sabes qué? A mí yo elegí creer porque me conviene creer. A medida que yo creo que hay algo más. Ahora, después se me ocurrió hacer un sketch muy divertido de los personajes que te encontrás arriba, los divertidos y los aburridos, porque te encontrás con cada plomo arriba que te querés matar. Si están todos, están todos. No, yo si en el infierno estás en Atra, quiero ir al infierno. Claro. O Mario Monroe. Pero si estás de la rúa, me quiero volver. Siempre tuviste buen humor y eso salva. El humor salva. Hay un libro que yo menciono permanentemente, que lo escribió Víctor Frankl, de The Ashby, que dice que en el campo concentración, por dura que sea la imagen, había humor también. Obvio que hay humor. Y no viste que los mejores chistes se cuentan en los velorios. Es una manera de escaparse del dolor. Sí, claro. Y yo era lo que más aportaba. Yo era el inconsciente. Yo, mirá, como personaje yo me comparo, salvando la distancia naturalmente, con Benigni, el de la vida es bella. Los hacía vivir una irrealidad. Yo me acuerdo que en aquel momento estaba muy de moda Casapueblo. Estaba toda la revista, gente, todas, todas, hablaban del Casapueblo. Todos los chicos morían por Casapueblo. Entonces decía, bueno, cuando volvamos, vamos a hacer un asado en Casapueblo. Pero qué pasaba, el otro día me peleaba con uno. Entonces, en la cordillera, te digo. Entonces decía, bueno, a vos te desinvito. Sí. Entonces, ese, después hablaba con nosotros para volver a recuperar la invitación. Bueno, pero esa es la ilusión, viste, vivir con ilusión. Digo, ilusión y pasión. Digo, nuestra historia es de ilusión, de pasión, de actitud. Digo, y la esperanza. Y la esperanza. Y es de lo que se trata la vida, digo. Fíjate que el día 10, cuando nos dicen que no nos buscan más, fue el día del puntapié inicial a la historia más famosa de la humanidad. Digo, es una de las historias, lo dice Nacional Geográfica, la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos. ¿Pasaron cuántos años? 51, veinticin. 51 y sigue vigente. Y bueno, tres películas hechas, nueve documentales, 26 libros escritos. Digo, es una historia que seguimos hablando. Y me sigo emocionando. Sí, sí, claro. Y bueno. Yo también. Y es eso. Yo también. Después viene la... Y está bueno compartirla también, ¿eh? Está bueno compartirla. Por eso elegí también el camino de las conferencias, que bueno, que quizás lo que le dé de papá fue cierta capacidad para hablar, no de dibujar, fui el peor dibujante que pasó por el colegio. Es posible, sí. Pero hablando me defiendo un poco. Yo creo que después vino, y sorry que saque el tema, la segunda cordillera. Esa es otra. Sí. Sí, esa es otra. ¿Te costó? Esa me costó más que los andes. Porque entrar en la droga es fácil y salir de la droga es imposible. Yo cuando empecé en Narcóticos Anónimos, me dijeron, Carlitos, escúchame bien la cifra. Uno de cada cien cumplen un año libre, limpios. Yo me agarré de eso y dije, ¿seré ese uno? Después lo comprobé de que realmente, porque me tocó coordinar, de que realmente... Porque también era día a día, día a día. Eso es, eso es one step at the time, eso es un día a la vez, solo por hoy. Y cuando cumplí un año, yo me acuerdo que comparé ese año que se celebra mucho con la mesa. Nos reuníamos alrededor de una mesa de ping pong en un sótano de una iglesia, éramos más o menos 16 o 17, y comparé esa mesa con las aspas del helicóptero. Porque esa mesa fue la que nos dio el camino de la libertad. En definitiva, la lucha con la droga es el camino a la libertad, porque si no, vivís dependiendo del dealer, del que te la da, del que te... Es una historia que a mí me gusta mucho compartir con la gente joven, me encanta. Sí, porque queda el mensaje, ¿no? Tengo un libro escrito que se llama Mi Segunda Cordillera. Y bueno, es algo que me gusta compartirlo, digo, me gusta compartirlo con... ¿Por qué fue la Segunda Cordillera? ¿Por soledad? ¿Por angustia? ¿Por qué fue? Yo creo que porque yo era un gran malcriado. Entonces no tenía ningún límite de nada. Tenía una abuela que me malcriaba muchísimo, papá que con tal de pintar nos daba todo. Entonces no tenía límite de ninguna especie y empecé como... ¿Madelón fue la que más límite puso, o no? La que intentó poner límite, porque se hacía la mala, pero era más buena que... Y yo le dedico el libro Mi Segunda Cordillera a mi madre que ya había muerto, digo, por lo que deba haber sufrido. Sin duda. Como madre sabés que si tu hijo vuelve o no vuelve, lo que sea, digo, mira, me emociona ahora hablar del tema, un poco por el cariño que vos mismo le tenías. Creo que es una buena cosa. De hecho, bueno, hoy voy a dar una conferencia en el Médanos, una conferencia abierta, libre, para todo el mundo. ¿A qué hora es? Hoy sí que no hay discusión. No, no. ¿A qué hora es? Es a las 8 de la noche en el Club Médanos, digo, entrada libre y hablaremos un poco también de mi Segunda Cordillera, digo, porque la gente cuando preguntan, preguntan todos, así como preguntás vos que tenés esa curiosidad, también hablar del tema, porque todos, absolutamente todos, los 400 que vayan hoy o 500 que vayan hoy, tienen a alguien con un problema de drogas al lado. Y entonces me parece que está bueno poder transmitir y dar un mensaje también de esperanza, digo, siempre la esperanza es el gran tema. O sea que por los sistemas de comunicación del día de hoy no se está escuchando un uruguayo en Bélgica, un argentino en Texas. Decirle por qué tiene que ver la película. Bueno, yo creo que no pueden no verla. Claro. Es como cuando dijo Neruda, estoy harto de no ir a París. Dijo Neruda. Bueno, eso es una película que no podés no verla. Digo, vas a llorar, es desgarradora, es dramática, pero es real. Sí. Es real y es una historia de vida de seres humanos comunes. Ese es el gran tema, no éramos superhéroes. No, no. La gente se cree, es más. Eran chicos. Éramos chicos, aparte la gente simplifica. Digo, eran rugbyistas, por eso el trabajo de equipo. Después de cosas, no éramos los Pumas, éramos de colegio. Es más, la película está basada en uno que no era, era ajeno al colegio nuestro, al Christian o al Newman en Buenos Aires, que además era futbolista. Digo, él es el narrador de la película porque el equipo, o el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe el equipo es la arrogancia cuando vos te querés apartar, querés buscar logros personales. Eso es lo que rompe los equipos. Y bueno, nuestro avión, el otro día, yo no quiero sin ánimo entrar en política, pero el otro día me preguntaron, a raíz de la película y todo esto, me dijeron, ¿cómo ves el tema argentino? Le digo, mirá, yo veo la gran diferencia. Yo creo que si nosotros hubiéramos ido a un avión de línea, donde no nos conocemos y cada cual tiene su religión y cada cual tiene su opinión, se hubieran muerto todos. Nosotros teníamos un mismo objetivo, peleábamos por lo mismo y eso nos hizo salir. Digo, de hecho, y Argentina está viviendo en un avión de línea y además sin piloto, en aquel momento. Sí, sí. Bueno. Pero no me quiero meter en política. No, no, no. Ya me metieron bastante. Digo, por lo de... Digo, que además nunca tuve tanta publicidad. Bueno, que siguen hablando. No, pero explotan, están llamando al contrato de la gente. Sí, sí. Es impresionante, digo, yo, por el absurdo. Me dieron palo hasta que... Una pelotudeza. Ni leer a los haters. No, no. Cuando mirás para atrás, a la edad que tenés, con los hijos que tenés, la familia que lograste hacer, ¿qué ves? Veo que valió la pena. Valió la pena mi vida. Que tuvo un sentido. Me emociona verte. No, y a mí. Pero es una pregunta que muchas veces, a veces uno no valorizás lo que vos estás viviendo. No le das el valor. Pero cuando me haces esa pregunta, que nunca me la dijeron, como veo para atrás, me emociona realmente. Porque digo, veo lo que tengo, tengo seis nietos, tengo dos hijos, valió la pena. Valió la pena, créemelo. Valió la pena. Y bueno, y eso, me gusta compartirlo. Y sí. ¿Tus hijos saben la historia y la conocen bien? Sí, la conocen bien un poco porque, bueno, mi hija me ayudó muchísimo cuando empecé a dar conferencias. Y la van conociendo porque además Uruguay es muy chico, mis hijos son amigos de los hijos de los otros. Mi hija es íntima amiga de la hija de Cochinciarte, que murió hace tres meses. Tres meses. A quien le mando un abrazo a donde esté. Y bueno, entonces la historia se conoce, la historia se conoce. En esta película se conoce más a fondo. Para mí, créemelo, que he conocido mucha gente en esta profesión, porque tengo cuarenta y pico de años de profesión. Siempre fue un placer, un honor conocerte, ser tu amigo, quererte, entrevistarte, por supuesto, charlar con vos, aprender de vos. Bueno, no, no aprendes, yo aprendo de vos también. Me hiciste una pregunta que me destrozaste de corazón. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Yo creo que es lo que valió la pena. ¿Tienen que ver la película? ¿Está en Apple TV? No, no, está en Netflix. Se me confundió con la otra película que estoy esperando, que es Napoleón. Esa fue la mentira de patas del día de hoy. Ah, claro, sí. Bueno, está en Netflix, no odia las cinco de la mañana para el mundo. Para el mundo entero. Si pueden verla en alguna sala de cine, acá en Gorlero, creo que hay Arladora Mostaza, hay dos salas de cine que la han visto mucha gente, que me llamó justamente un amigo mío, Claudio Granamías, en el final de la película, me dijo, Carlitos, no puedo hablar. No puedo hablar. Le digo, llamame cuando la proceses. Porque, claro, te llaman, explotan. Y no, claro. Explotan los televisores. Y bueno, yo qué sé, es una historia de gente común, no es una historia, no es un mérito de uruguayo, no es un mérito de racbistas, es un mérito del ser humano común. Eso es lo que tiene de maravilloso. Y como ser humano común, me invitan a dar una conferencia y la verdad es que soy un oriental. Sí, señor. Un gusto verte, hermano mío. Dale, lo veo en el Mediano Soy, que entrada libre y gratuita, acá no hay que pagar. Sí, sí, Medianos, aquí en Bundeleste, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, pueden escucharlo a Carlos Páez. Vale, es un ciclo de conferencias que organiza el Club Mediano cada tanto y bueno. Bien. Dale. Un gusto verte. Un gusto, negro. Despacho, lo que puedan y hagan lo que quieran. Dale. Dale. Gracias, David. Gracias.